El gobernador tomó la decisión de hacer una oferta de recompensa por la suma de 2 millones de pesos para todas las personas que sean testigos de los atentados, tanto de los autores materiales como intelectuales, del atentado de los tribunales penales, de Rosario, los nuevos tribunales penales. Si bien el avance y la investigación viene siendo fructífero, se está trabajando muy fuerte en cabeza de todo el gabinete provincial y coordinándolo el Ministro de Seguridad y el Fiscal General de la provincia, desde el gobierno provincial queríamos hacer un aporte más para que ninguna arista quede al descubierto y podamos tener a todos los responsables con la imputación correspondiente y que no quede nadie impune. Quienes tengan datos para aportar lo pueden hacer en el Centro de Asistencia Judicial que queda en calle Corrientes 2114 y si no lo pueden hacer de manera telefónica en un 0800 444 3583, las 24 horas pueden llamar telefónicamente y nosotros los vamos a contactar. Nosotros en este caso ofrecimos 2 millones de pesos para todos los datos que puedan aportar, la recompensa no es exclusivamente para una persona, pueden ser varios los datos que nos lleven adelante a la investigación y lo que se hace es primero nosotros analizar esa investigación, esa información y trasladársela al MPA para que pueda ver si es válida o no para la causa y si es válida, nosotros obviamente se le va a abonar el dinero de la recompensa en base a la proporción que aportaron para la investigación y la imputación correspondiente. Lo importante es que la identidad de todas las personas que llamen van a quedar reservado, en ninguna parte del proceso se va a dar a conocer esta información ni de antes, ni durante, ni después del proceso. Obviamente que en base a reservar la investigación nosotros no podemos adelantar la información, si se está trabajando en todo el hilo conductor de todos los atentados que se están haciendo, pero también queremos hacer esta recompensa para ver si hay otro hilo conductor de investigación que pueda saltar en base a la recompensa, que también lo podamos llevar a cabo en la investigación.